Dueño de la firma de jamón serrano más prestigiosa de España, José Lito, ha sido testaferro de Diosdado Cabello, según revela el medio español OK Diario. Hoy converso con el periodista que ha destapado el caso y que comparte importantes revelaciones. Amigos, me encuentro con Manuel Cerdán. Él es un referente en el periodismo de investigación en España, es adjunto a la dirección de OK Diario. Y nos ha traído la que creemos que es la noticia de la semana, el caso de esa conocidísima empresa y prestigiosa empresa española de producción de jamones, José Lito, involucrado como presunto testaferro de Diosdado Cabello en una operación de bonos que podría ser milmillonaria. Manuel, has destapado por fascículos este entramado y te quería preguntar si este personaje, el propietario de José Lito, realmente fungió como testaferro de Diosdado Cabello en esta operación de bonos o, como dice él, fue estafado por estos altos jerarcas del chavismo. No tenemos la foto fija del delito, pero tenemos una grabación, una cinta. Juan Luis Gómez, uno de los cuatro hermanos propietarios de esa marca prestigiosa de jamones, está extendida en todo el mundo y empezó vendiéndose en los grandes almacenes Harrow de Londres. Él mismo reconoce en una grabación que nosotros hemos reproducido en OK Diario que él es el testaferro de Diosdado Cabello. A eso le podemos añadir cantidad de documentos que hemos ido desvelando y publicando en los últimos días y esta empresa tenía 70 millones de euros de deudas y después cuando se produce esta operación y se producen un montón de viajes a todo el mundo, Hong Kong, Inglaterra, Ginebra, Florida, Caracas, pues aparece con que la empresa sale de los números rojos, la empresa hace grandes inversiones, compra fincas enormes en Extremadura para tener más cerdos y más jamones, recupera una inversión de un proyecto inmobiliario en la Costa del Sol. Los signos externos de él, del propio propietario de José Lito, pues indican que ha pegado un pelotazo en un tiempo reciente para poder levantar y para poder relanzar su empresa. Para ustedes está claro que ha cobrado esa comisión, es decir, que fue testaferro de Diosdado Cabello. Está claro que él reconoce que ha participado en esa operación. Tenemos como cinco o seis fuentes directas de gente que ha participado en el operativo y que nos dan datos de primera mano. Luego, ellos sí dicen que ha habido esa operación, que el dueño de José Lito ha cobrado una cantidad importante de cientos de millones y que ellos al final los dejaron fuera de la operación. Si cobró efectivamente 300 millones, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Puede ser de 3.000 millones? Es decir, ¿era el 10% de esa operación, Manuel? Esos son los cálculos que ellos mueven, que eso puede ser un 10%. Hay que tener en cuenta también que José Lito invierte en todo este proceso 2 millones y medio de dólares para participar y una persona que se encuentra en la ruina, que rescata los pocos fondos que tiene de la empresa para participar en un operativo tan importante y de esta envergadura, y una persona tan lista como él, pues es casi imposible que se meta en ese lío económico para después no conseguir un fruto importante. ¿Ha habido alguna reacción virulenta por parte del chavismo o por parte del propio empresario en contra de ustedes, quiero decir? De momento, toco madera, no ha habido ninguna reacción. Lo que sí ha habido una reacción positiva de que hay mucha gente que se ha puesto en contacto con nosotros para darnos más información. Estoy muy tranquilo, en el periódico estamos muy tranquilos porque la información es muy veraz, hemos hecho un trabajo muy fehaciente, muy contrastado, tenemos todos los datos. A mí me interesa esta historia, no por hacer un serial o marcarme un tanto periodístico, sino por denunciar lo que algunos desalmados están haciendo con ese gran pueblo que es el pueblo venezolano. A mí lo que más me duele es eso, lo que te decía, ¿no? Cómo han ido esquilmando, cómo han ido dilapidando ese gran patrimonio, ese regalo de la naturaleza que es el petróleo, por ejemplo. ¿Cómo describes de forma sencilla, simple al espectador, cómo funcionaba el esquema de fraude a la nación venezolana a través de estos bonos? Estos son unos venezolanos que viven a mitad de camino entre Venezuela y Europa, bien conectados con el establishment del régimen bolivariano, que tienen la oportunidad de llegar y alcanzar influencias en la cúpula del poder, entre ellos Diosdardo Cabello, al presidente del Banco Central, Berentes, después a su sustituto, y tienen la oportunidad de llevar a cabo esa operación enriquecedora para todos. Los altos cargos del régimen se llevan una comisión importante y ellos utilizan ese dinero del Estado venezolano con unas contrapartidas que nunca se cumplían. Ten en cuenta, por ejemplo, que yo en otras operaciones similares, pues se han hecho intercambios, por ejemplo, para construir casas prefabricadas en zonas rurales, hospitales, importación de productos, y eso todo ha sido una onube, una falsedad, porque es un dinero que sale, pero sin ningún tipo de contraprestación. Entonces, en ese tipo de búsqueda para que alguien, algún empresario español, participe en lo que es la financiación de todo el proyecto, pues dan primero con un empresario canario y después este lleva a la figura de uno de los propietarios de José Lito. Al final lo intentan negociar a través de un banco de Hong Kong y después el depósito se iba a hacer en un banco de Suiza, de Ginebra. ¿Qué ocurre al final? Que estalla y la organización se rompe por diferencias y divisiones, o a veces también por la avaricia de quedarse unos con el dinero y dejar a otros fuera. De ahí que no podamos llegar al final del operativo de dónde está el dinero y cuál ha sido el cauce final. Pero yo creo que al final nos enteraremos. Y si al final la Fiscalía Anticorrupción de España introduce las garras judiciales en esta historia y se abre una investigación con poder del Estado, pues yo creo que podemos aclarar cuál ha sido el meollo de todo este asunto. Verónica Álvarez Álvarez. ¿Quién es esta mujer? Verónica Álvarez es una ciudadana venezolana que vive en Cataluña, que ella se presenta en todo momento como la intermediaria y la persona que tiene acceso a los grandes personajes del Estado venezolano está separada. Vivía con otro compañero conciudadano suyo, Brixio Jiménez, figura en dos sociedades que utilizan de Estados Unidos para enviar dinero para pagar. Yo creo que al final una parte importante del dinero de José Lito que él invierte en la operación se lo entregan directamente a los personajes de Tío Dale Ocabello a otros altos cargos del gobierno. Entonces, esta señora es la que pergeña, la que crea toda la estructura para llevar a cabo. Ella es la que tiene el contacto y la que tiene para entrar en la caja del tesoro. Y entonces, es un personaje muy importante. No hemos podido hablar con ella, no la hemos podido localizar. Si escucha tu programa y lo ve, pues estamos abiertos a hablar con ella. O sea que, en ese sentido, pues mira, aquí estamos. Queda ese ofrecimiento tendido. Manuel Cerdán, muchas gracias de entrevistar a Corina, a la presunta o a la ya sin presunta, a la amante o a la ex amante del rey Juan Carlos hace pocos días. Te vemos ahora destapando este gran escándalo de enorme interés para Venezuela y también para el mundo empresarial español. Agradecido, felicidades por estos trabajos y seguiremos atentos a tus nuevas exclusivas, a tus futuras exclusivas, Manuel. Gracias, David. Y qué bueno que iremos informando en los próximos días. Gracias, que para mí es un placer estar aquí contigo y que mando un abrazo muy fuerte a todos tus espectadores, a todos tus seguidores, que me han dicho que son muchísimos y yo me alegro. Y que, bueno, pues es un trabajo que haces todos los días a favor de ese gran pueblo que es el venezolano. Mis noticias y reportajes son patrocinados por Pacific Group, la importadora de alimentos venezolanos. Tu gestión España, expertos en extranjería, asilo y nacionalidad española. Latina Store, la tienda de productos venezolanos que estabas esperando. Y Seguro de Salud, expertos en seguros para residencias y visados en España.